Pues nada, lo que te comentaba, los mejores momentos de esta Semana Santa ya de la vuelta. El retorno, ya hacía falta, ya se echaba de menos, había muchas ganas. Han sido dos años eternos, interminables. Han sido dos años interminables, ha sido la cuaresma más larga que se recuerda en esta bendita ciudad. Y mira que nos gusta una cuaresma, pero... Sí, porque aquí nos gusta más vivir las vísperas que los propios acontecimientos, porque las vísperas idealizan lo que tiene que llegar. Exacto. Entonces, nada sale mal. Nos gusta el ir llegando. Sí, pero una cuaresma de mil días, esto es una maldición. Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Así que este año había muchas ganas y creo que lo hemos vivido con absoluta intensidad, en plenitud. Muy intenso. Cofraden a la calle. Cofraden a la calle. Totalmente. Bueno, pues estamos aquí, José María. Pues sí, parecía que no, pero ya llegó la Semana Santa y llega este primer programa. Así que a ver qué tal nos va. Vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. Aunque yo creo que más o menos se nos conoce, pero bueno, vamos a ser protocolarios. Muy bien. Oyentes y videntes. Exacto. Que no solamente nos oyen, que también nos ven. Ya todos los formatos son correctos. Bueno, pues a mi lado tengo a mi compañero José María Vinilla, conocido en el mundo cofrade. Se ha hecho lo que se ha podido. Yo me considero más cofrade de a pie que otra cosa, aunque bueno, siempre que he podido, pues he colaborado, he hecho alguna cosita puntual y modesta en programas de radio, llevo muchos años escribiendo en boletines de hermandades y bueno, pues echando una mano allí donde buenamente se puede. Tienes un currículum importante. Bueno, más o menos. Tampoco va a presumir mucho, pero me puedo considerar que al menos de Semana Santa sé un poquito, sí. Pues yo voy a presumir de compañero de podcast. Pues muy bien. Bueno, pues a mi lado pues tengo a una gran compañera, una gran conocedora de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones, de nuestras cofradías, como es María José. Y ella no solamente la podéis leer en el confidencial, tiene una cuenta de Twitter que recuerda ahora mismo cuál es la dirección. Bueno, pues soy Eme, amor vincitonia, del amor puede con todo, es frase de Virgilio, poeta romano. Y nada, pues ahí tenéis mi rinconcito en Twitter, en que somos más de 7.000, 7.400, creo que somos. El rinconcito ya se ha hecho amplio, porque si no, no caben todos tus seguidores. Hemos tenido que ir ampliando la nave, sí. Estupendo. Pues muy bien, pues nada, pues aquí que hemos cogido el timón de este barco, le hemos echado valor y para adelante, como se suele decir. Este es el programa de Semana Santa, el podcast, que confiemos en que semanalmente nos sigáis y nos escuchéis y nos veáis por aquí. Y bueno, no le hemos puesto ni nombre. No le hemos puesto ni nombre, porque además pretendemos que sea un programa dinámico. Sí, participativo y con un puntito de desenfado. Exacto. Siempre y cuando respetemos todo lo que supone nuestra escofradía, que seguro que lo vamos a hacer. Siempre, pero vamos a prescindir del encorsetamiento. Sí, porque estamos en mucho deporte, así que, por ejemplo, el primer programa podía ser muchas ganas de Semana Santa. Muchas ganas de Semana Santa, correcto, aprobado. Es lo que teníamos. Pues nada, ya ha terminado, hace no demasiado tiempo, la esperadísima, lo decíamos antes, una cuaresma de mil días, una cuaresma que parecía que no llegaba nunca a su fin, y hemos tenido una Semana Santa no plena en lo meteorológico, pero en cuanto a vivencias y en cuanto a intensidad, yo creo que es difícilmente superable. Ha sido como muchas Semanas Santas en una sola. Sí. La Semana Santa en general siempre es una cosa poliédrica, multifacética, cada uno lo interpreta, lo ve desde una perspectiva, por supuesto religioso, pero también el componente tradicional, sentimental, evocador, en fin, artístico, todo lo que queramos. Y este año, pues, se ha vivido a grandes dosis, o sea, lo hemos tomado a sorbos enormes, ¿no? Porque teníamos una necesidad. Sí, una necesidad importante. Y, bueno, hemos vivido estrenos de todo tipo, circunstancias sobrevenidas por fenómenos climatológicos, una madrugada perfecta, ¿no? Sí, 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 además. Sin incidentes. Sin frío. Sin incidentes, sin frío. Sin niñateos, sin problemas que destacar, sin graciosos fomentando carreritas, ni metiendo miedo. Sí, con los tradicionales problemas de miércoles santo, por ejemplo. Sí, sí, bueno, a ver, la Semana Santa, y esto me gustaría que lo viéramos, si no en este programa, en otro, porque aquí lo que estamos es para charlar y para, en fin, debatir y que esto suponga un asunto interesante para todos los que nos sigan. La Semana Santa, evidentemente, ha llegado un momento en el que, si no está al límite de participantes, por ahí se podría encontrar. Siempre se ha dicho que las calles son las mismas, las horas del día son las que son y cada vez hay más público, cada vez más nazareno, cada vez se quieren tocar más marchas, cada vez se estira más el chicle. Sin duda el formato ha llegado a su fin, o está llegando a su fin. O está próximo, está próximo cuanto menos, está próximo cuanto menos. Sí. Esta Semana Santa con lo que nos vamos a quedar, por supuesto, es con que se ha recuperado, con que la hemos podido vivir lo más plenamente posible, pero también nos ha dejado algunas imágenes que no nos han gustado tanto. Y ahí hay un tema al que me gustaría que habláramos un poquito. Vamos a tocarlo. Y es que, claro, la Semana Santa, la lluvia siempre ha sido un enemigo muy claro. Y antiguamente se miraba al cielo cuando llegaba la hora de abrir la puerta y la cofradía decía, pues, nos vamos para adelante, o si en ese momento llovía, pues, se lo pensaban mucho o tal vez se quedaran. Hoy en día, pues, a lo mejor tenemos más información de la que necesitamos. Y entonces, pues, puede llegar a saturar y a no quedar tan clara cuál es la decisión que debería tomarse. Hoy en día tenemos muchos ponderables y demasiada información. Hemos pasado de lo que indicabas, ¿no? De los momentos de Semana Santa, pues, no sé, hace 50 años, ¿no? Que no hay las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Te asomabas, no está lloviendo, pues, ponemos la cofradía en la calle. Hoy en día hay exceso de información. Claro, pero esa información, digamos que bien gestionada, es útil. O sea, porque ahora se sabe con mayor precisión qué probabilidad hay. Evidentemente no es una ciencia exacta. No te van a decir a las 14.28 van a caer XJ en esta calle y en la siguiente no. Y la nube va a durar tres minutos y medio. No se sabe. Pero sí podemos tener unos ciertos indicios. Lo que tal vez haya resultado más polémico y que haya fomentado más el debate y la discusión es por qué cuando sigue lloviendo no se re-deciden las cosas, no se modifican muchas veces decisiones anteriores. Claro. Perdón. Pero ahí yo creo que es un poco complicado porque se da muchas circunstancias. Primero, partiendo de la base que la meteorología no es una ciencia exacta porque en un momento da un cambio de aire y se calienta la superficie y te monta una borrasca y te cae un chaparrón gordo. Yo creo que esta Semana Santa y este Lunes Santo en concreto se dan circunstancias de que hay unos partes meteorológicos que anunciaban por la tarde, unos chubascos débiles y dispersos porque ese era el parte que tenían las hermandades desde el Lunes Santo, me consta de primera mano. Y bueno, efectivamente, las primeras hermandades del día salen a la calle con esos pronósticos, porque bueno, tú tienes un pronóstico con un chubasco débil y disperso, pues entiendes que no va a ser algo que te vaya a suponer... Sí, que es un riesgo asumible. Exactamente, que es asumible, ¿no? Bueno, pues si aprieta un poquito, pues vas preparado, ¿no? Tienes un plástico para el manto de la Virgen, tienes un impermeable para la figura del Señor. Estoy hablando, lo focalizo un poco en mi hermandad, ¿no? Por ejemplo, presenta Genoveva, que fue una de las aceptadas. Y bueno, pues con ese parte, pues sales a la calle. Veníamos también de donde veníamos, ¿no? De este desierto de dos años, ¿no? Yo creo que eso ha pesado muchísimo. Exacto. Pero quiero decir, los partes no eran lo mismo. El Lunes Santo no era el mismo día que el Martes Santo. El Martes Santo era un día cerrado en lluvia desde el principio, ¿vale? No era el mismo pronóstico. Ahora, otra cosa es, cuando ya estás en la calle, estás ya metido en carrera oficial y ya te pilla la lluvia... Bueno, en carrera oficial o incluso camino de ella. Intensidad. Porque a algunas le cogió todavía una cierta distancia de la carrera oficial. También. Pues ahí ya, ¿qué decisiones se toma? Claro, ahí ya es complicado. ¿Qué decisión toma un diputado mayor del gobierno? Yo nunca querría estar en el pellejo de un cabildo de oficiales que tiene que decidir si la cofradía sale o no, porque es una responsabilidad enorme. Y luego, una vez en la calle, como se suele decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? Exacto. Es difícil, pero claro, es que a mí el otro día hablaba con un amigo, que además es periodista, y a su vez él había charlado con una persona que me dijo que, en fin, que es una persona muy experta en cofradía, cofradía antiguo de esto, ¿no? Y decía, antiguamente las cofradías salían y te podía mojar. Y si te mojaba, bueno, pues te refugiaba. Dice, pero no se salía a mojarse. Y yo sé que es una frase ya, en fin, generalizada y con un poquito de mala uva, ¿no? Con un poquito de guasa, ¿no? Pero claro, cuando el riesgo es alto y tú tienes muchos nazarenos en la calle y a lo mejor pasas por una iglesia en la que te puedes quedar y aún así sigues para adelante y no renuncias a tu forma muy adornada de caminar y está lloviendo, pero no renuncias a lucirte y a la marchita y al izquierdo y al costero. Entonces, eso es lo que ya, llegado el caso, puede resultar más complicado de entender. Más complicado de entender, porque hay muchas ganas de salir, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿a toda costa? Claro. Yo entiendo o parto de la base de que cualquier diputado mayor del gobierno, o primer hermano mayor, después diputado mayor del gobierno, no quiere exponer a su cuerpo de nazarenos y a su patrimonio artístico a un posible daño, ¿no? Que he provocado por la lluvia. Que después se actúe pues con esa cierta normalidad, aún cayendo una lluvia, bueno, que llegó a ser importante. Ya no sé cómo le pedía les. Estamos hablando, por ejemplo, de... Hubo momentos en los que cayó tela. Que cayó. Yo, por ejemplo, cuando pasa, he visto las entradas en Campana, cuando entra en Campana Santa Genoveva, está cayendo, la mitad de la campana está sin paraguas. Que también es verdad que hay un público que cae en tres gotas y abre el paraguas. Sí, hay gente que le gusta los paraguas, sí. Que le gusta los paraguas. Yo es que salgo a veces más, había pasado sin paraguas. Sí, sí, sí. Yo soy de esa rancia escuela. Vamos a ver más, que llevo treinta años sin paraguas. No sé lo que es comprarme un paraguas. Entonces, cuando entra, por ejemplo, a Santa Genoveva, la mitad de la campana está sin paraguas. Porque es un chubasco, un chirimiri, una lluvia fina que es asumible. Sí, que termina calando, pero que en ese momento no es agresiva. Exactamente. Y además, ya venían, por ejemplo, el manto de la Virgen ya venía protegido y el señor venía ya también con el capote de agua. Sí, yo lo vi un rato antes. Yo lo vi por la calle Gamaso, si no recuerdo mal. Yo es que vine desde el Arenal, desde Joaquín Hitcho hasta O'Donnell, que es cuando la policía, pues ya todas las mujeres, no las personas que dan detrás del señor, pues ya tienen que salir de la comitiva. Y hasta ahí era una lluvia asumible. Vamos que lo digo porque lo viví así. Ya después es cierto que la lluvia apretó. Pero en todo este debate que se ha creado, poco se habla de que hay una hermandad que es Santa Marta, que a qué hora sale Santa Marta. A las seis, que yo sepa. Pues que anuncian la salida. Sí, sí. Eso a mí me sorprendió mucho. Yo no suelo practicar las redes sociales, entonces me llegaban los mensajes de manera indirecta. Y cuando alguien me dijo que Santa Marta se echa a la calle no me lo terminaba de creer porque es la típica hermandad que si a su hora no sale, dice hasta el año que viene. Probablemente haya pesado también todo este tiempo de espera. Pero también tendría los mismos partes meteorológicas. Sí, tal vez era una cosa muy pasajera. Santa Génove va a salir a las dos y media, una menos cuarto. Bueno, San Pablo, por supuesto, mucho antes. San Gonzalo también cerca. Sí, San Gonzalo a las tres. Quiero decir que con bastantes horas de antelación. Pero Santa Marta a las seis de la tarde ya tenía unos partes más certeros, ¿no? Y sin embargo anuncia la salida. A las siete o siete y algo que cuando sale la Veracruz también se echó a la calle. Exacto. Y tomó la decisión de hace unos años de no sacar los pasos y no sacar solamente el Lindung Kruki, sí. Efectivamente. Y estamos hablando de unas hermandades, bueno, considera, como nos gusta mucho etiquetar en esta ciudad, las hermandades conservadoras, ¿no? Y sin embargo las hermandades de barrio que las han calificado de negligentes, temerarias y tal, bueno, pues yo creo que tendrían los mismos partes meteorológicas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, yo he llegado a salir de Nazareno en una de mis cofradías, en este caso la hermandad de Liniesta, y estaba lloviendo. Estaba lloviendo, pero bueno, le habían dado una información a la Junta de Gobierno, no este año evidentemente, sino hace unos cuantos, de que era muy disperso y que en cuestión de 15, 20, 30 minutos pues probablemente se disiparía. Entonces, bueno, es un riesgo que tú dices, para adelante. ¿Qué pasó? Ese año en concreto pues empezó a llover, empezó a llover, empezó a llover, empezó a llover, la cofradía de vuelta. Claro. Cruelmente, tal y como se recoge la cofradía, salió solo. Y ya no llovió. Y nos volvimos a nuestra casa mojado y con cara de tonto. Exacto. Pero ya está, son circunstancias que hay que asumir. Pero que son variables, eso es un variable con el que jugamos en Semana Santa. Vaya por delante que no hemos sacado este tema para crucificar a nadie, sino porque consideramos que es algo que está en la calle. Exactamente. De lo que se ha hablado. De esta resaca, de esta Semana Santa, evidentemente ha sido el tema, el punto de debate principal, ¿no? Y bueno, ya si volvemos al tema de cuidar el patrimonio... Claro, eso es otra, porque siempre se ha dicho que el dorado de un paso, a día de hoy, con los costes actuales, prácticamente cuesta más que la talla en sí misma. Exacto, pero eso... Y un dorado, uno hace así con la mano y adiós dorado. Y se lo lleva. Eso podemos aprovechar. La costumbre de tocar los pasos... Exactamente. Vamos a hacer también campaña, porque presumimos mucho de patrimonio, pues vamos a hacer campaña también para cuidar desde el público que ofrade el patrimonio. Para mirar por él. Los pasos no se tocan. Claro. Los pasos no se tocan. Vamos a dejarnos de supersticiones que no tienen... Como superstición, evidentemente, no tienen ninguna base y no vamos a tocar los pasos. Porque un paso mojado, con una talla dorada, se toca y es que... Es que corres el riesgo de llevártelo. Exactamente. Cuando es un paso mojado no se toca y ya se encargan a los conservadores de la... Que afortunadamente hoy en día hay muchos... Vamos, estoy convencida en cada hermandad. Hay profesionales de las bellas artes y saben cómo actúan. Pues vamos a dejar a los profesionales. Otra cosa muy llamativa. Yo no estuve presente, pero me lo han contado. Es que en una de estas hermandades que se estaba mojando en aquel momento bien, no se renunció a una petalada que estaba prevista en no sé muy bien qué calle. Y esos pétalos cayendo sobre un terciopelo mojado son probablemente bastante corrosivos. O sea, yo creo que eso se puede... Pues hay que concienciar también a las hermandades. Puede echar a perder el tejido, pero a base de bien. Exacto. Sí. Pues también hay que concienciarlas, claro. A las hermandades que hay que tener unos protocolos, ¿no? De conservación del patrimonio porque es la riqueza de... Claro. Luego se habla también, a veces de una manera probablemente muy poética, tal vez sensiblera, de que hay que cuidar el patrimonio humano a los hermanos. Porque evidentemente lo que cae es agua, no cae ácido sulfúrico. Nadie se va a morir por mojarse, ¿no? Pero sí es cierto que da bastante pena encontrarte tramos perdidos bajo el agua sin saber muy bien por dónde van ahí. A mí en concreto me pasó ya entrada la... ya anochecido el lunes santo. Iba yo por la calle Cuna buscando la calle Orfila porque estábamos con unos sobrinos que tenían que venir a recoger sus abuelos y tal. Y en ese momento por la calle Cuna yo desconocía que había emprendido el camino de vuelta a la hermandad del beso de Judas. De hecho, desde prácticamente la Plaza de El Salvador hasta casi el final de Cuna yo iba andando, gente que venía, gente que se iba. No tuve en ningún momento sensación de que por ahí iba una cofradía porque no había nadie. Pero sin embargo, al llegar ya al final, al cruce con Orfila y la araña, me encuentro unos nazarenos formados, con lo cual la cofradía estaba allí. Y me dio mucha pena porque se me vuelve uno, que tenía que ser un chiquillo o una chiquilla por la edad y por la voz, y me dice, perdón, ¿sabe usted dónde va el resto de mi cofradía? Y miré para atrás y no vi nada. Y miré para adelante y había varios tramos bajo el diluvio universal. Porque eso ya había salido ya de recogida. Ya de recogida. Eran los primeros tramos del Cristo. Y claro, las insignias de Buena Primera empezaron a volver para atrás, para refugiarse. Entiendo que en El Salvador, que es donde estaba el resto de la cofradía, pero esos pobres nazarenos ahí, digamos entre comillas, abandonados a su suerte. Desorientados, perdidos. A mí me dieron mucha lástima, que no les pasó nada. Bueno, a lo mejor alguno cogió un catarro, que bueno, que tampoco... En el tema del patrimonio, solamente nos acordamos del patrimonio humano cuando llueve. Pero el sábado santo, pasé por la ronda de María Asiliadora, coincidiendo con la Trinidad. El sábado santo caía fuego del cielo. Y caía fuego del cielo. Me consta, porque tengo amigos en la Trinidad, que hubo lipotimias, bajas de tensión, bajas de azúcar. Eso es... O sea, eso es sufrir... También sufre el patrimonio humano, ¿no? Sí, sí, es curioso que nos llevamos las manos a la cabeza con la lluvia, pero a ninguna hermandad se le ocurre cancelar su estación de penitencia. Porque hace más de 30 grados. Porque haga calor. Y ha habido Semanas Santas de 40 grados en la calle. Que los nazarenos con terciopelo se caían unos de los de los de los de los. Ha habido mi hermandad de Nazarena, yo recuerdo el primer año, llegar al CID, al caballo, y marcar 38 grados, y caerme redonda en la universidad, en la retorada. Y no era la única. No, no, claro que no iba a ser la única. Bueno, yo tengo una amiga que hace ya muchos años salía, creo, es que es de varias hermandades, pero creo que esto le pasó en los Javieres. Y venía andando de donde viviera, que era lejos de la calle Feria, camino de su iglesia, era un martes santo de estos fuertes de calor, del Lorenzo y cayendo como Dios manda. Y allí iba descalza. Y no pudo salir. No pudo salir porque es que ya llegó con los pies quemados a la iglesia, del asfalto de la calle. Pues que si hablamos de patrimonio humano... Claro, eso también hay que mirarlo. Y otro aspecto que también pienso en ello es el patrimonio humano es mayor de edad, el que es mayor de edad, el nazareno que es mayor de edad. Decide si sale. Nadie le pone un puñal en el cuello, ¿no? Pero el que es menor de edad, la potestad la tiene sus padres, ¿no? Quiero decir que si va a llover y yo no quiero que mi hijo se moje, no lo he decidido a la Junta de Gobierno de la hermana, lo he decidido yo que soy su madre, ¿no? Yo lo retiro. Exactamente. O sea, que no es responsabilidad de la Junta de Gobierno, es responsabilidad mía como madre, ¿no? Pues sí. Entonces, de esa referencia siempre al patrimonio humano, yo creo que tenemos que darle una vueltecita. Pues sí, es así. Y relativizarla un poco, ¿no? Es un tema que da para reflexionarlo y, en fin, animamos a todos los que nos están escuchando y viendo a que también paren un poquito a pensar en todo esto. Exactamente. Y además que le pregunten a ese patrimonio humano el día que llovió si querían salirse de la fila. Hombre, cuando estaba cayendo la Mundial probablemente sí, pero muy pocos de ellos habrían preferido quedarse en casa. Pero muy pocos de ellos, muy pocos de ellos, porque es un día muy especial. Sí, la verdad que sí. Y vestirse en Nazaret. Y estoy refiriéndome sobre todo a los chiquillos, ¿eh? Claro. Que se viste con esa ilusión. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Estoy casi segura que la mayoría me querría salir. Los míos estaban como locos. Por eso. Es así, es así. Estoy convencida. Una cosita que me gustaría que viéramos en este programa, y procuraremos irlos afianzando, es que además de hablar de la actualidad o de sacar estos temas que creo que pueden ser interesantes y amenos, hay algunas cositas curiosas que tal vez la Semana Santa nos muestra, nos enseña, pero igual no todo el mundo entiende el significado ni la motivación que hay detrás. Y a los que podemos considerarnos, pues digamos, cofrades de hace muchos años, capillitas y tal, nos siguen surgiendo dudas. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, yo iba de Nazareno el Domingo de Ramos, en mi hermandad de la Iniesta, y se me acerca una persona, un conocido de mis padres, que no es especialmente cofrade, pero que en aquel momento estaba allí, estaba viendo a la Virgen, el hombre estaba entusiasmado. Y me dice, mira, José Mari, tú que sabes mucho, te voy a preguntar. Y cuando te hacen eso, dices tú, uf, a ver si me van a pillar. Y me preguntó, ¿por qué en ciertas hermandades los pasos llevan cuatro siriales? ¿Por qué en otros llevan seis? ¿Por qué en otras llevan más? ¿Por qué en otras llevan menos? Esa es pregunta de trivial. Sí, pero es algo que yo he palpado con mucha gente, y más o menos hay una cierta tradición oral, una especie de leyenda. Hay quien te dice que es porque son imágenes coronadas canónicamente, o porque son hermandades de una determinada antigüedad, o porque tienen el título de archipofradía. Otros dicen que son las hermandades sacramentales. Entonces yo soy, por mi trabajo y por mi cuadriculatura en la cabeza, yo soy mucho de hacer tablas y de reunir todos los datos posibles. Así que eso me lo preguntaron en Semana Santa. Señor estadístico. Evidentemente en Semana Santa he estado en la calle, pero después de la Semana Santa he tenido tiempo y me he visto todos los vídeos de todas las cofradías. Hasta que he encontrado el plano en el que salen los siriales de cada uno de los pasos. No me lo puedo creer, José Manuel. Me he sacado la tabla y no he llegado a ninguna conclusión. No he llegado a ninguna creíble. Porque evidentemente hay hermandades que tienen imágenes coronadas y esa imagen o alguna otra de ese cortejo tiene seis siriales. Y tú dices, vale, perfecto. O puede ser la estrella, por ejemplo. No sé. O puede ser San Benito. Hay otras que son sacramentales y también lo tienen. Y tú dices, vale, tiene lógica. Algunas, por ser archicofradía, como el amor, también la tienen. Pero luego hay algunas que lo son, que tienen hasta estas tres cosas. Archicofradía, sacramental y coronada. Como es la Trinidad y saca cuatro. Y luego hay algunas que no cumplen ninguno de estos criterios, como es, por ejemplo, la Veracruz o el observita y saca seis. Entonces, por más vueltas que le he dado, yo no he llegado a ninguna conclusión. Todavía no hemos encontrado la norma. He hablado con amigos que están en junta de gobierno. Yo mismo también lo he llegado a estar. Y alguno me ha dicho, dice, mira, olvídate de misticismo. Esto se hace para evitar que los pasos se queden descolgados. Porque con seis siriales, el cuerpo de acolito juega más al acordeón de estirarse o encogerse. Que tiene una razón logística. No lo sé, no lo sé. Yo lo saco aquí porque es algo que a mí me ha llamado la atención. Y cuando nos podemos pensar que lo sabemos todo o que al menos tenemos todos los datos, pues resulta que siempre hay quien te sorprende haciéndote la pregunta sobre el papel más tonta, pero que no sabías. Bueno, podemos animar a nuestros oyentes y videntes. Si alguno tiene una explicación, más allá de lo que yo he llegado a concluir, que es nada, por otro lado, pues si nos ilustra, pues estaremos encantados de aprender un poquito más. Exactamente, aprendemos entre todos. A mí es algo que la Semana Santa me encanta. No sé muy bien explicar todavía por qué, porque después de tantos años de vivirla, de conocerla, de echarla de menos y eso. Pero algo que me fascina es que siempre se aprenden cosas nuevas. Siempre está viva. Hay que tener... Claro, evidentemente es dinámica, es viva, no está anquilosada. Y siempre hay algo nuevo que desconocías y con lo que te vas. Yo creo que por eso es tan fascinante. Es fascinante. Y además es inabarcable. Es inabarcable. Yo no sé definirla. A mí me llega un señor de Cuenca, y probablemente conozca la Semana Santa de Sevilla por algún vídeo de YouTube, pero si en vez de ser de Cuenca hace Vladivostok y yo suponiendo que hablara perfecto ruso y le tuviera que explicar en qué consiste, pues me podría llevar tres horas hablándole y a lo mejor no daba con una definición precisa. Es una experiencia. Y más cada uno tenemos la nuestra. Exacto. Cada uno la vivimos de nuestra manera y tenemos nuestras esquinas, nuestros recuerdos, nuestros momentos que queremos volver a experimentar, volver a vivir. No sé, la verdad que... Es una miscelánea maravillosa y es un fenómeno, como has dicho, inabarcable y abarca tanto ámbito, no solo el histórico, el artístico, antropológico, sociológico, psicológico... Sí, sí, sí. Sentimental, por supuesto. Que lo hace único. Es que, si tú cogieras, si tuviéramos la hipotética situación de tener enfrente de nosotros a todos los nazarenos de Sevilla o a todos los costaleros o a todos los acólitos y le preguntáramos por qué lo hacen, probablemente algunos repetirían, ¿no? Porque tampoco hay miles de respuestas distintas, pero hay tanta variedad... Sí. ...que uno te diría, pues, porque tengo mi momento de recogimiento interior, que en el ajetreo diario no lo puedo llegar a tener. Otro te diría porque me acuerdo de mi padre, mi abuelo, mi madre, mi mujer, mi quien sea. Otro porque vuelvo a vivir en el barrio del que me fui en aquellos años. Conecta, conecta... Otro porque tiene una especial promesa. Sí. Otro por simple afán artístico de formar parte de un espectáculo de primer nivel. De alguna forma conecta con nuestro yo interior. Bueno, José María, ¿qué tal ha ido nuestro podcast? Bueno, pues... Nuestro primer podcast. Esto es un estreno en todas reglas, ¿no? Pues, por favor. El champán lo tenemos debajo de la mesa, ahora lo vamos a abrir. Pues, nada, confiemos en que esto sea el primero de muchos programas y que a la gente le guste, al menos con mucho cariño lo estamos haciendo. Yo estoy segura que sí. Pues, nada, a todos los que estáis por ahí y los que nos estáis escuchando, pues, confiamos en teneros al otro lado y si se lo decís a amigos, conocidos... Muchos... A todos los que podáis, pues, todos saldremos ganando. Y nos unimos y hacemos aquí un rincón también enorme. Y será un verdadero placer volver a estar con todos vosotros. ¿En dónde? ¿En mucha Semana Santa? Por ejemplo, mucha Semana Santa. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!